Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Temblor de 4,5 grados sacudió el centro del país en las últimas horas. El epicentro del temblor fue en el municipio de Los Santos, Santander, y se sintió en al menos cuatro departamentos de Colombia. Un fuerte temblor sacudió el epicentro del país en las últimas horas. Según reportó el Servicio Biológico Colombiano, el sismo de 152 kilómetros de profundidad se sintió en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Riseralda. Por el momento solo se reportan daños materiales. Minutos antes ya se había presentado otro sismo en este municipio, que tuvo una magnitud de 3,1 grados, con una profundidad de 147 kilómetros. Esta es una noticia en desarrollo. Como lo vimos hace unos instantes, buena parte del país fue sacudida por un fuerte temblor de Richter. El epicentro del sismo fue ubicado en Santander, en la Mesa de Los Santos. Otras poblaciones de ese departamento también sufrieron algunos daños por la onda sísmica. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.